Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, vence con el bien el mal. El 20 de septiembre de 1932, Mahatma Gandhi comenzó una huelga de hambre en protesta contra el separatismo que promovía la ley electoral inglesa en la India. El dirigente más desacado del movimiento de independencia y célebre promotor de la resistencia no violenta, ayunó durante seis días y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios no británicos. La acción sería una de las 17 huelgas de hambre que Gandhi emprendería durante su vida contra el régimen colonialista. Tras su victoria en 1932, el Mahatma pronunció una de las frases que lo convertirían en un ícono de la resistencia pacífica. Yo me considero un soldado, un soldado de la paz. En el pasado y en el presente, individuos y multitudes protestan reclamando sus derechos o generando resistencia a los gobiernos. No quiero calificar si estas prácticas son o no acertadas. Cada uno juzga a su conveniencia según sus intereses. Pero sí cabe preguntarnos. Cuando reclamamos o protestamos por algo, ¿lo hacemos dentro del marco de la ley y el respeto o agredimos al otro? ¿En nuestras protestas reclamamos impulsados por el odio? ¿Nos escudamos en lo que llamamos justicia para causarle mal a quienes les reclamamos? ¿Será que en el intento de hacer justicia caemos en injusticia? Es válido protestar. Es un derecho fundamental manifestar vehementemente cuando se violan nuestros derechos. Es saludable poner límites, no permitir abusos. Pero, ¿cómo protestamos? ¿Qué método empleamos cuando estamos en desacuerdo por algo? ¿Acaso la violencia? Dios nos dice en su palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. El reino de Dios y las directrices de él son muy diferentes a las de los humanos. ¡Hasta la próxima!